Tómete a cantar Si estás un poco triste y te mata la cabeza Ya te dejó la novia y menos te quiere la suegra Todo está complicado y que tu mula situación No te asustes mi amigo que tengo la solución Si aún no sentís alivio y te gana la pereza Me dejo sin ningún lado, solo quedarte en tu pieza Pásame esa guitarra y que tú quejo canción Con esta buena polca te vas a sentir mejor Pónete a cantar, mejor remedio no habrá Pónete a bailar esta polca de verdad Pónete a vos, araña, que culpes a bucar Yajapa y Tequilovina Yajapa y Tequilovina Yajapa y Tequilovina Si ya le tomaste el hilo a toda esta situación Prepárate ya, amigo, fuera de esta depresión La buscando la locura que resuene ese acordeón Olvídate los problemas, canta conmigo esta canción Pónete a cantar, mejor remedio no habrá Pónete a bailar esta polca de verdad Pónete a los araña que tú ves a jugar Yajapa y Tequilovina Póndete a cantar, mejor remedio no habrá Póndete a bailar esta polca de verdad Póndete a gozar, daña que tú ves a jugar Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar Póndete a cantar, mejor remedio no habrá Póndete a bailar esta polca de verdad Póndete a gozar, daña que tú ves a jugar Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar Póndete a cantar, mejor remedio no habrá Póndete a bailar esta polca de verdad Póndete a gozar, daña que tú ves a jugar Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar Póndete a cantar, mejor remedio no habrá Póndete a bailar esta polca de verdad Póndete a gozar, daña que tú ves a jugar Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar Póndete a bailar esta polca de verdad Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar Y a capaz que lo mitan, pero ve a cantar